Listo. Entonces comencemos ya a entrar en tierra derecha, en lo que uno debiese saber y lo que vamos a ver en este curso particularmente. Primero, siempre a mí me parece súper importante el qué esperan de un financiador. ¿Qué esperan aprender aquí? Acepto sugerencia. Calcular la tasa de descuento. Diversificar. Diversificar qué, Rod? Diversificar no más, nada más. Diversificar qué? La cartera. No, no, nada más. ¿Riesgo de una inversión? Ya, entonces diversificar ciertos riesgos, o sea, diría que más que, sería algo así como visualizar cómo diversificar más que realmente diversificar. No es un curso en el que alguien tenga que construir un portafolio, pero diversificar ciertos riesgos. Me parece que algo que es súper abordable dentro de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué otras cosas? ¿También puede calcular la tasa ROIC y el WAC? Ya, por ejemplo, o sea, que eso eventualmente lo ocupan harto en estrategia. Entonces, por ejemplo, medir el retorno sobre el capital invertido y algo súper importante que me pasa harto en la práctica, en las discusiones de valorizaciones con clientes o con asesorías diversas, en cuál es la diferencia entre el capital invertido, el capital, lo activo, el patrimonio, etcétera, o esto lo vemos harto en el Magister de Finanzas cuando hacemos el trabajo de mi electivo de control de gestión financiera. Muchos de ellos, oye, ¿pero esto no es lo mismo? No, no es lo mismo para compararlo con el costo del capital promedio ponderado. Una idea que al menos tengan una idea, yo creo, todos de Finanza 1, que es el Weighted Average Cost of Capital. O si quieren en español, el costo del capital promedio ponderado, aunque es más usado WAC. ¿Cierto? Vamos a estar concentrados quizás unas 4 o 5 clases metido ahí en por qué utilizar el CUAC, así que podría compararse perfectamente para evaluación de desempeño generalmente contra el retorno sobre el capital invertido, el ROIC, Return on Invested Capital. Así que vamos a lograr eso. ¿Alguien espera algo distinto? ¿No? ¿Algo menos teórico y algo más práctico quizás? Puede ser aprender a calcular el riesgo, ¿no? Calcular el riesgo, perfecto. ¿Cómo cuantificarlo? Mejor aún, calcular o cuantificar el riesgo, porque el riesgo es el único que va a ser cuantificable, de hecho. La incertidumbre no es cuantificable. Así que vamos a encontrar y vamos a tener distintas medidas de riesgo. Entonces vamos a hablar de al menos tres medidas que uno podría decir si eso parece ser que es algo que me molesta, si es que alguien es aperso al riesgo. ¿Qué otras cosas esperan? Valorizar. No se peleen. Agustín. No, yo más que así como en términos de materia, sino como más herramientas que me ayuden a verificar mejor como las tomas de decisiones. Herramientas para la toma de decisiones es lo que debiéramos dar transversalmente durante toda la carrera, eso es lo que hace un ingeniero comercial, pero digamos que para la toma de decisiones financieras quizás vamos a aportar hartas cosas, particularmente algo que es súper importante y que es muy complicado para la empresa, el cálculo de la tasa de descuento, por eso que si quisiéramos reducir el curso a una cosa, este es el curso del cálculo de la tasa de descuento y eso es súper importante, pero también vamos a ver cómo valorizar o qué incentivos tienen los gerentes, los directores, los gerentes divisionales a hacer cierto tipo de cosas que podrían influir en el valor que crea la empresa, en cuánto eso, en qué señales está enviando, también tratar de leer ciertas noticias o ciertas decisiones financieras, son cosas que vamos a hacer, así que me suenan que van en la línea de herramientas para la toma de decisiones. Jorge, tú me digas, tú estás hablando. Así no, la valorización de empresas que se ve interesante y muy útil. Eso sí o sí lo vamos a hacer, bajo ciertos supuestos, van a, obviamente la realidad después es más compleja, pero va a asistir a la idea fundamental de que hay al menos dos o tres formas por flujos de caja descontados de valorizar empresas y después si alguien sigue el magíster de finanzas, por ejemplo, va a ver que hay otras formas de valorización relativa o por las posibilidades de negocios que tengan en el futuro o por opciones reales. Así que vamos a ver eso con seguridad. ¿Qué otras cosas? A mí, profe, dentro de la valorización de empresas, me gustaría saber de dónde viene ese valor. O sea, vamos a separar eso. ¿Cuánto corresponde a aspectos, por ejemplo, operativos? ¿Que eso le da valor a la empresa? ¿Y cuánto corresponde a aspectos financieros también? Entonces, si pudiéramos quizás simplificarlo, una cosa tiene que ver con el flujo de caja y otra cosa tiene que ver más bien con la tasa de descuento. Las dos cosas pueden aumentar el valor de la empresa, pero son riesgos distintos que tienen un pricing distinto. Eso es mucho de lo que queremos hacer. Que tú dices, ya, pero para saltar sin paracaídas de un avión tienen que pagarme tanto. Bueno, ¿cuánto? Eso es lo mismo que le ocurre a la empresa. Oye, yo tengo este proyecto súper seguro. Para embarcarme en esa locura, el proyecto tiene que rentar harto más. ¿Y a cuánto es harto? Harto no es un número. ¿10% más? ¿20? ¿50? ¿80? ¿5.000% más? Bueno, eso es lo que uno quiere cuantificar. ¿Entiendes? Entonces, por eso, también, vamos a discutir muchas cosas cualitativas, pero nunca perdamos el foco que este es un curso de métodos cuantitativos. Nosotros queremos calcular ciertas cosas. Es que es buen proyecto, ¿no? Eso no me dice nada. ¿Cuál es el VPN? ¿Cuál es la TIR? ¿Cuál es el PIBAC? ¿Cuál es el índice de rentabilidad? Etcétera. ¿Sí? Así que vamos a tratar de abrir cuál es la contribución que tienen, particularmente con el método del valor presente ajustado. Ese es uno de los métodos que te dice, mira, el negocio puro de la empresa te contribuye tanto. La forma o la estructura de financiamiento y que esto tiene ciertas ventajas, te contribuye tanto y puedes agregar como el valor que te genera cada uno. Particularmente cuando hablemos de la tasa de descuento, yo diría que en la clase 10 vamos a también agregar algo del tipo, mira, lo mínimo que debería rentar cualquier cosa en la economía es X. Si tu empresa no estuviese endeudada, debería rentar Y. Pero como tu empresa está en este nivel de endeudamiento, debería cobrar doble B. Y ahí vamos a poder ver cuánto es o qué riesgo estoy pagando en términos de la rentabilidad exigida por los accionistas, por los bancos en promedio, etc. ¿Sí? ¿Qué otras expectativas tienen? O sea, eso suena súper razonable dentro de lo que nosotros queremos hacer. Creo que cubrimos la mayor parte de los temas. Quizás si yo puedo agregar algo, algo que como que uno siempre espera quizás de un Finanza1 y que quizás es mucho más concretable en este curso, es hacer Stock Picking. O sea, seleccionar las acciones ganadoras. Y vamos a después entender que uno podría estar largo o corto en ciertas acciones, entonces que yo podría comprar las ganadoras y venderlas perdedoras, y después vamos a mostrar que hay un premio por riesgo, que es el Winners Minus Losers, que en realidad las que han tenido buen performance tienden a sobrarrentar respecto a las que han tenido un mal performance en el corto plazo, que es algo que se llama Momentum, y eso podría ser bastante atractivo. Quizás los que ya estuvieron en el activo de introducción a las inversiones, eso quizás les más obvio, creo que les dejan súper buen pie para este curso de Finanzas2 si ya tuvieron ese lectivo por lado. Entonces, es algo que ahora sí es más concretable, porque vamos a entender ciertas cosas, dinámicas de precios, informaciones, efectos tributarios que tiene en generar, comprar acciones, o que una acción te pague dividendo, o que yo la venda por encima y genere ganancias de capital. Ese tipo de cosas son factores que son súper importantes a la hora de comprar acciones, porque si yo pago el 40% por una ganancia de capital, o no pago nada porque la acción tiene presencia bursátil, o pago el 15% de impuestos personales, porque me paga dividendo, o la empresa paga 27% porque yo tengo una sociedad de inversión con la que invierto, podría ser una diferencia. O sea, neto de impuestos, la rentabilidad cambia diametralmente si a ti el fisco te corta el 40%. Entonces eso podría ser algo bastante significativo a la hora de en qué invertir. Y por eso que por el otro lado de la inversión, la empresa dice yo voy a pagar más o menos dividendo para atraer a estos inversionistas, mis inversionistas son más conservadores, entonces voy a tomar menos deuda para no generar riesgos de quiebra, o yo tengo inversionistas que son más arriesgados, o al revés, mi negocio es tan simple de aguantina, que para que algo tenga de riesgo y esto le traiga un retorno medianamente atractivo a los inversionistas, tengo que meterle mucha deuda para que el negocio se vuelva más riesgoso y como se vuelve más riesgoso, en promedio debiese producir más retorno. En el muy largo plazo, y vamos a discutir cuánto es muy largo plazo, así que también vamos a ver que el timing de las inversiones, que en realidad si tú compras una acción para venderla durante la mañana, digamos trading intraday, o high frequency trading, si tú en un segundo quizás compraste y vendiste una acción, se pueden hacer hasta 6 transacciones por segundo cuando a una persona humana le es difícil hacerlo, pero puede ser tac, tac. Pero algoritmo y trading, cuando los inversionistas van fundamentalmente en la línea de programar, compra y vende esto, y quizás gano súper poco, pero lo hago muchas veces durante un día, está produciendo unas rentabilidades que son notablemente superiores a lo que haría un inversionista más del tipo tradicional del buy and hold. Compré esta inversión y mira, le puede ir dos años más, tres años más, pero en cinco años, en diez años va a dar. Y ahí te voy a recuperar y va a ganar 20% en promedio por año, algo que se ve súper bueno ahora. Sí, pero tú pudiste haber hecho eso en un mes con algorithmic trading, con un riesgo distinto, con impuestos distintos, con comisiones distintas. Entonces hay muchas cosas que nosotros vamos a ver de los mercados financieros reales que trascienden ya de un finanza uno que, uy, qué lindo comprar acciones. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A qué hora? ¿De qué forma? ¿Qué papeles debo firmar? En el caso de Chile, 18 páginas a la comisión del mercado financiero para demostrar cuál es tu nivel de riesgo, tu información financiera, los correos de bolsa deben certificarse, en realidad los analistas de inversiones o los asesores de inversiones deben demostrar su irabilidad y con las necesidades del cliente. O sea, debo demostrar que yo estoy poniendo primero las necesidades del cliente por encima de las necesidades de la empresa y además que yo estoy seguro que no le estoy vendiendo acciones de Tesla Motors a una abuelita jubilada porque podría ser cualquier desastre que ocurra ahí. ¿Se entiende? Entonces, que el perfil de riesgo de la persona es adecuado o está en línea con la referencia o la recomendación de inversión que se está haciendo. Entonces, son desafíos que se han planteado y ya aquí vamos a ver todas esas complejidades prácticas que un poco trascienden la teoría. ¿Sí? Así que esperamos tratar, son hartas y además altas las expectativas, pero creo que o esperamos que podamos cumplir la mayor parte de ellas porque son cosas que tenemos que calendarizar en el programa. Quizás entonces lo que hay que dejar claro y quizás para nivelar porque quizás podría no ser tan homogéneo como nosotros quisiéramos es lo que aprendieron en Finanza 1. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos sí o sí en este curso. Por algo, Finanza 1 es prerequisito de Finanza 2 y que si no lo lograron aprender o con suficiente profundidad sea cual sea la sección en la que estuvieron, podría ser justamente el momento en que limemos esas perezas. ¿Qué cosas aprendieron en Finanza 1? Criterio de evaluación de proyectos. Eso es importante y es súper bueno que lo hayan dicho al mismo tiempo. Los flujos también. Entonces, evaluación de proyectos quizás en tres líneas yo diría que uno lo hace. Criterios, por ejemplo, en las complejidades que se les pueden presentar si son proyectos mutuamente excluyentes, independientes, tienen TIR múltiples, no tienen, el VPN me dice A, el ATIR me dice B, el Payback me dice C, etcétera. Entonces, complejidades que se les pueden dar si el proyecto es de inversión o es de financiamiento y después construcción de los flujos de caja. Entonces, es bueno que hayan sido lo primero que mencionaron. Así que, de nuevo, si uno quisiera reducir el curso de Finanza 1, eso es, evaluación de proyectos. ¿Una base de pensiones? Ya, sobre pensiones, ¿qué cosas de pensiones? O sea, una base como calcularla, como ahorrar un poco, o sea, tener como una pensión. Entonces, más que pensiones, quizás, podría ser como matemáticas. Eso, aplicaciones de las matemáticas financieras. Yo hubiese esperado que matemáticas financieras uno lo hubiera entendido más bien en un contabilidad 2, pero sí las aplicaciones de matemáticas financieras, es que una cosa muy contingente, obviamente, es las pensiones, o sea, entender, por ejemplo, que un 10% de ahorro de tu sueldo mensual es suficiente o no es suficiente para obtener una buena pensión. No, depende, muchas veces. Bueno, no, depende, ¿quién tiene una buena pensión con un 10%? Quien cotiza más de 40 años. ¿Eso es probado? Exactamente. Entonces, ¿el resultado más de 40 años? Yo creo que no, profesor, porque la gente que tiene como buenas pensiones es porque aparte del 10% invierte plata en APB y esas cosas. O sea, el obligatorio es 10%, los que tienen buenas pensiones hicieron ahorro previsional voluntario. Yo creo que es súper transversal. Depende de otras cosas y de hecho debiésemos mostrarlo al tiro, miren. La pensión depende de dos cosas. Hagamos una línea de tiempo, lo voy a poner con ver. Pero con 10% yo creo que es más bien transversal a la gente que es como adepta al sistema de capitalización individual versus la gente que más bien va en la línea de un sistema de reparto que hay un pozo común o como se conoce técnicamente de una contribución definida que es la capitalización individual. Ustedes saben que aportan el 10%, pero no saben cuánto sacan o al revés, que sea de un beneficio definido. Tú no sabes cuánto aportas porque depende de tu sueldo, pero sé que me voy a pensionar con tanto después de tantos años de trabajo. Entonces, lo que uno sí tiene más o menos claro es que 10% en estos tiempos parece ser poco. Hace 40 años podría ser un panorama totalmente distinto, pero en estos tiempos parece ser poco. Porque en el fondo tú tienes un tiempo en el que ahorras y luego desahorras. Entonces, si hay una aplicación significativa de matemáticas financieras es que un problema de ahorro es un problema que está planteado en valor presente o en valor futuro. ¿Valor presente? ¿Necesito ahorrar ahora o necesito la plata en el futuro? En el futuro. Listo. Es un problema de valor futuro. Cuando te pensionas, entonces, digamos que aquí trabajas. Acá te pensionas. Cuando te pensionas, ¿necesitas la plata ahora o en el futuro? Ahora. Ahora. Entonces, se genera un problema de valor presente. ¿Se entiende? Y por eso quizás no es solamente que los tiempos lo demanden, que parece ser obvio o esperaría que fuese obvio para cualquier ingeniero comercial. Sino que además las pensiones son una muy buena aplicación de todos los conocimientos que uno debiese tener en un problema de matemáticas financieras. por varias razones. Pero porque si uno plantea esto, uno podría decir, mira, el ahorro mensual sea el 10%, el 15%, el 20%, depende del país, llevado a valor futuro a una tasa que le voy a poner uno durante N periodos, le voy a poner uno también, se va a convertir en el monto ahorrado, digamos. Y ese monto ahorrado tú lo vas a ocupar para pagar la pensión. Entonces vas a pagar dos tipos de pensiones. Vas a pagar con una FP o con una compañía de seguro. Y podrían ser ambas. Dependiendo de la profundidad con que se dio en cada sección, podrían ver que tú podrías tener un retiro programado que es lo que te da la FP o que te da la compañía de seguro. Una renta vitalicia. Una renta vitalicia. Y tú podrías tener una renta vitalicia con un retiro programado. Se podría tener ambas. Entonces, si tú tienes un retiro programado, entonces lo que tú tienes particularmente ahí es una perpetuidad o una anualidad. Una anualidad. Una anualidad. Listo. Entonces son finitos flujos de caja que se van a tener. Entonces, en ese sentido tú vas a tener que aquí tengo una... Me voy a cambiar de color. Tengo una pensión que traía valor presente debiese ser igual a eso. Entonces voy a decir acá, mira, hay un R2 elevado a N2 también periodos que va a ser el valor presente. y que quizás es mucho más fácil en el caso de la renta vitalicia, me faltó un poquito de espacio, porque es tu pensión descontada con una perpetuidad nomás, dividido por ese R2. Entonces, lo que quizás es lo más importante, más que hacer el cálculo matemático que después de un finanza 1 cualquiera debiera estar medianamente capacitado para hacer eso, entender que la pensión podría mejorar porque tú ahorras mensualmente, entonces quizás más que el 10% de tu suelto que aumente el periodo de cotización. Entonces, ¿quiénes tienen las peores pensiones en el sistema? Los que tienen mayores lagunas. Los que tienen mayores lagunas, es cierto. ¿Y quiénes tienen mayores lagunas, hombres o mujeres? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Por qué las mujeres? ¿Por trabajo informal? No, porque podría ser que los hombres también tienen harto trabajo informal. No, tiene más lagunas porque, por ejemplo, tienen lo del prenatal y el postnatal. Por maternidad, digamos, porque biológicamente no pueden ser los hombres, pero esa parte está cubierta. O sea, la ISAPRE que le cubre el pre y el postnatal cubre la pensión en ese momento. En otros países que no existe este concepto del pre y el postnatal, por ejemplo, el esposo, pero quizás podría ser injusto porque quizás no están casados, pero alguien cubre y deposita eso, ahorra para la mujer en esos periodos como de pre y postnatal, aunque no existe ese concepto. Así que, en el fondo, eso está cubierto. Pero después igual le quedan más lagunas. No, puede ser porque son más aversas al riesgo. Es cierto. Son más aversas al riesgo, probablemente en todo el mundo. Pero eso solamente produce otra cosa. Produce que inviertan en fondos que son menos rentables en promedio. Y entonces, esta anualidad, porque va a ahorrar por un tiempo finito, se va componiendo a una tasa más baja. Y eso, en el extremo, compuesto por muchos periodos, hace crecer bastante más lento el fondo total que ahorra. Entonces, son más aversas al riesgo. Pero, ¿por qué razón las mujeres tienen más lagunas? Se jubilan antes también. Bueno, se jubilan antes. Así que, este N1 es más corto que el de los hombres porque se jubilan antes. Y además, viven más. Así que, el N2 es un cheque más chico que tengo que hacer rendir por más tiempo porque las mujeres tienen mayores expectativas de vida. la última tabla de mortalidad tiene las mujeres tres años de expectativas más que el hombre. Y además, se podrían pensionar cinco años antes. Entonces, te queda un delta de ocho años. ¿Sí? Loreto, ¿verdad? Tú tenías la mano leanta. No, que iba a decir que, por lo general, a las mujeres se les paga menos. Entonces, si tienen que decidir quién va a cuidar a los hijos, por ejemplo, son las mujeres las que al final terminan renunciando a su trabajo. Eso es, un punto premio. Porque, en realidad, y eso es un problema de desigualdad laboral, no de pensiones. Por eso, obviamente, uno dice, no, es que todo es malo, etcétera. Uno tiene que desagregar un poco los problemas para entender bien esto. Es decir, mira, el sistema de pensiones te puede dar un monto monetario de pensiones malo porque los sueldos son malos. Pero quizás, proporcionalmente, por eso, para observar un problema de pensiones en temas técnicos, obviamente, quizás la discusión de alguien que tiene una pensión de 160.000, no, no, hay que argumento que le entre. Pero, que tiene que ser porcentualmente como tasa de reemplazo. Entonces, así tú puedes comparar esto con los países que tienen los mejores sistemas de pensiones, Holanda, Finlandia, y en general los países nórdicos, entonces, pero que ahorran, por ejemplo, no el 10% obligatorio, el 20%. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, dado que, y al tiro te doy la palabra, Max, dado que, si yo tengo un presupuesto familiar, y tengo que, no quiero enviar al hijo a los seis meses cuando se cae el postnatal a la sala cuna, por ejemplo, alguien decide dejar de trabajar, bueno, el que destruya menos el presupuesto familiar, pues lamentablemente, pero eso es un hecho, las mujeres en promedio tienen peores sueldos, lo cual es súper tonto en el sentido financiero, porque, por ejemplo, hay muchos estudios en Estados Unidos particularmente, que las mujeres CEO son más rentables para la empresa que los hombres CEO, entonces, realmente, para que la empresa tenga más rentabilidad en la bolsa, nada, que esto se ve bien, que variedad de género, no, que la bolsa suba más, debería contratar una renta general mujer, son más eficientes en tiempo de hora, por todas las razones biológicas que podamos ver, que son a verse al riesgo, que quieren mucho más llegar a la casa temprano y jugar con los hijos y cualquier otra razón que la hace ser, en términos financieros, mucho más efectiva a la hora de estar en la empresa, entonces, en realidad, una empresa que quiere tener mejor performance en la bolsa, debiera contratar a más mujeres, no más hombres, nosotros somos más inútiles en ese sentido, ¿sí? Max. Profe, ¿y usted, qué opina de todo el tema del retiro del 10%? Yo no retiré mi 10%, no pienso retirarlo, o sea, yo soy de hecho, y yo creo que en finanza uno lo mostramos harto en nuestras secciones, pero que la AFP chilena son las AFPs más rentables de toda la historia del mundo, entonces, yo no tengo una inversión que vaya a rentar más que lo que espero que rentan mi AFP. Obviamente, si una persona está cesante, es muy lógico que retire eso, porque tiene que sobrevivir en el muy corto plazo y el problema de la pensión es de largo plazo. También entiendo que una persona que va a recibir la mínima existencial, que para eso habría que tener al menos un fondo de 30 millones para obtener algo más que eso, entonces, si tienes 7 millones ahorrados, retira todo lo que pueda, porque en verdad igual voy a recibir la pensión mínima que garantice en el fondo del Estado. Entonces, creo que es súper sensible en el sentido de que uno a uno uno tiene que ir mirando los casos. También creo que se ha prestado para malas cosas quizás poco éticas, por ejemplo, sacar tu 10%, llevarlo a una APB, tú no necesitas la plata, pero lo llevas a una APB y la APB tiene beneficios tributarios, entonces, eso va a crear que tú pagues menos impuestos el próximo año o el Estado te bonifique quizás un 15%, depende del régimen tributario que uno ponga el ahorro previsional voluntario. Entonces, también eso genera un problema ético. Me pasaba, tengo un cliente automotriz bien grande y me decían, mira, ahora las ventas en julio han sido súper buenas porque hay gente que retiró el 10% y con eso nosotros le damos el financiamiento y crecieron harto las ventas de los autos. Entonces, uno dice, oye, un auto será un bien de consumo básico, yo puedo entender que si van a comprar comillas, si tienen que pagar cuentas de servicios básicos, de transporte, están tratando de generar otro ingreso a través de un emprendimiento, es súper lógico que retiraran su 10%, pero quizás que lo ocupen para comprarse televisores, autos, me parece menos lógico, creo que no son bienes de primera necesidad. Andrés. Profe, sí tengo una duda, es que en este último tiempo la AFP han tenido como una rentabilidad del 8% más o menos, y dicen que es imposible incluso que se mantenga un 4% en las próximas décadas, entonces yo no veo cómo, incluso aún aumentando el porcentaje de cotización mensual, se vayan a mejorar las pensiones como en el mediano a largo plazo. y eso es un hecho, eso es un hecho, de hecho hacia allá vamos a ir, el porqué cuando se pensó, porque mire, el sistema está pensado en que tu tasa de reemplazo sea de un 70%, ¿qué significa eso? Que la pensión que tú recibes, digamos pensión promedio además, porque como está denominada en unidades de fomento en pesos, podría cambiar a través del tiempo, pero tu pensión promedio comparada contra el sueldo promedio sea 70%, entonces, es bien probable que si una persona hizo una carrera profesional, ¿cuál sea su mejor sueldo? Lo último sueldo. El último. Entonces, es súper injusto que tú digas, oye, partí ganando 100 lucas en los años 80, ahora tú ganas 2 millones de pesos, entonces tu pensión es 300 mil pesos, pero es súper bueno comparado con 100 lucas, es súper malo comparado con 2 millones de pesos. ¿Se entiende? Entonces, por eso tiene que ser contra el promedio primero, porque el sistema lo que sí es claro es que si tú le metes acá, sea la persona, sea el empleador, que es una buena política, que los empleadores también se pongan, no provenga solo la persona, y que el Estado se ponga, y eso ya ocurre desde el 2006, o sea, comparado con los años 80, el sistema ha tenido modificaciones, el pilar solidario existe, existe el ahorro voluntario también, o sea, el sistema tiene tres pilares, capitalización individual, incentivos para el ahorro voluntario, y el solidario, que cubre todas estas problemáticas de si la maternidad, de gente que no puede ahorrar porque no puede ahorrar, tiene un sueldo muy malo, o tiene una enfermedad profesional, etcétera, y que ahora se iba a incrementar con las propuestas que ya venían del gobierno anterior, y que un poco retomó este gobierno, que eran del fondo solidario, que es cierto que las personas de alto patrimonio, si tú le sacas el 1%, ni se inmutan, pero ese 1% podría contribuir a las personas de muy bajos recursos en una cantidad significativa, entonces, lo que sí es obvio es que si tú ahorras más de cualquier forma acá, eso va a mejorar, ¿se entiende? Entonces, pero que podrían hacerse otro ajuste, y entonces, el sistema piensa que con un 70% la persona no se empobrece ni se enriquece, entonces, invento, si tú ganabas un millón en promedio en tu vida, y te pensionas con 700 mil, debería quedar bien la persona, porque ya no tiene que pagar inventos, la universidad de los hijos, ella quizás tiene una propiedad que ya tiene la casa es propia, entonces no tiene que pagar ese préstamo hipotecario, y con eso podría mantener su estatus, la OSDE todavía piensa eso, hoy día, 38 años después de que inventamos el sistema de capitalización individual en Chile, pero eventualmente nadie, o es muy poco probable que la gente consiga ese 70%, entonces, por muchas de las razones que nosotros hemos dicho, y particularmente porque, y eso depende, y hacia allá yo quería empujar en el sentido financiero, que es más de lo que nosotros vamos a ver en este curso, quizás esta rentabilidad es súper sensible, entonces, por ejemplo, era bien fácil que en los años 80 y principios de los 90 tú compraba un bono de Estados Unidos, una cosa totalmente segura, un bono del tesoro, ¿cuánta rentabilidad creen que habrá dado en esos momentos un bono del tesoro de Estados Unidos? ¿Cercano al 1%? No, mucho más. ¿Un 3 y un 5? Mucho más. ¿15? Ya, no tanto, pero 10%, 10%. Ahora alguien se tiene que matar para conseguir un 10% de rentabilidad, pero antes comprabas cualquier cosa, entonces, piensen que un bono del tesoro es como un depósito a plazo, ¿cuánta plata creen que hay un depósito a plazo hoy en día? 1%, no, menos, menos. Bueno, en términos mensuales quizás 0,2%, en términos anuales 3%, y quizás si le está 3% ya está como bueno, pero piensen que si le quito la inflación, ¿cuánto me queda en términos reales? Cero. Cero, entonces no renta nada, pero la gente los toma, es porque dice, bueno, pero me aseguro de no perder, eso es todo lo que puedo esperar hoy en día y quizás el horizonte se ve más malo en el futuro, o sea, porque los efectos de la pandemia ya los economistas que han hecho mal los estudios dicen que podría ser más profundo en la recesión económica que venga post-pandemia y la recuperación de los trabajos y de la paralización de inversión, etcétera, que quizás todavía no es tan fácil de cuantificar porque no hay suficientes personas para hacer las estimaciones, podría ser más caro que la crisis subprime y la crisis subprime ya era la crisis más cara de toda la historia del mundo, superaba la gran recesión. Entonces, podrían haber ciertos parámetros que han producido, digamos, históricamente, que las pensiones sean más malas en ese sentido que quizás son inevitables. No es como que ahora contratamos a analistas más picantes en la FP y entonces no pueden hacer nada bien. No es de ese estilo. En realidad es que el mundo, todas las inversiones en el mundo rentan notablemente menos. Entonces, aunque yo contrate a los mejores genios, no hay dónde. Típico, no, yo haría cosas mejores que la FP. ¿Dónde? Si en teoría suena bien, pero ¿a dónde va a ir a meter la plata? Y esas cosas se han discutido. Por ejemplo, clásicamente, uno cree que qué tipo de inversiones son mejores que lo que hace en la FP. Si ustedes tuvieran 100 millones de pesos, ¿en qué invertirían? En real estate. Inversiones inmobiliarias. Eso es. O sea, típicamente, uno piensa que invertir en propiedades súper rentables, no, siempre suben. Ya, eso es falso. La crisis subprime demuestra que las propiedades no siempre suben. Primero. Segundo, no es que, ¿dónde está la rentabilidad? Que si además yo la vendo en 10 años, pero mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Arrendarla. Arrendarla. Ya, pero para arrendarla implica que alguien no tenga. Entonces, Perú dijo, mira, ustedes se jubilan y yo les voy a entregar el 95% de su plata, que podría ser una cifra no tan lejana, digamos, de 100 millones. Entonces, tú dijeron, ah, ya, yo voy a comprar una propiedad, la voy a arrendar, voy a vivir del arriendo, esa va a ser como tu pensión y en algún momento, si ya, no sé, estoy enfermo, la vendo ya y me gasto toda la plata y chao. Bueno, eso hizo que todos compraran casa o departamento y entonces, ¿quiénes quieren arrendar? Nadie. Entonces, la rentabilidad es cero y tu pensión, ¿cuánto te queda? El 5%. O los otros retiraron la plata y se la fumaron en un año y ya no les queda nada y entonces, ¿quién paga los platos rotos? El Estado. El Estado. Entonces, políticas de ese estilo han sido bien y por eso, a mí me parece que el ministro de Hacienda actuó bien, al menos en un principio cuando empezó a discutir que el retiro del 10% podía ser súper problemático. Porque, además, la FP pueden tener todos los problemas que queramos, etcétera, pero hay estudios en el mundo que son un buen impulsor cuando hacen lo que nosotros podamos llamar en algún momento home bias. Ellos tienden a invertir localmente, entonces tú dices, mira, si nosotros, nuestros egresados que trabajan en la FP capital, les dicen ya, tú tienes que elegir la mejor empresa eléctrica del mundo para invertir, para que en realidad rente mucho más para nuestros pensionados el fondo y las pensiones sean mejores. Ya, la mejor es una empresa eléctrica en Costa de Marfil. Chuta, ¿cuál es la moneda de Costa de Marfil? ¿Qué idiomas hablan en Costa? ¿Por qué no invertimos en el mejor? O en Colbún, mira, yo soy del sur y he visto que Colbún, o Pei Maikén, o Pehuenche, empresas más raras, pero son locales, home bias. Las personas emocionalmente podrían tener una súper buena inversión que hacer al otro lado del mundo, pero no los conozco tanto, entonces quizás termino invirtiendo en local. y eso promueve que por ejemplo haya más capital para hacer proyectos de inversiones, quizás obviamente esto es medio teórico, pero si hay más proyectos permite contratar más gente, etcétera. Entonces, cuando los fondos de pensiones que son los que mueven la mayor parte del capital en todo el mundo, de los que tienen capital de tercero, los gestores de fondos, el 40% de todo el capital del mundo está en fondos de pensiones, sean esto AFP en el caso de Chile, AFORE, que es lo mismo, administradora de fondos de retiro en México, o sean fondos públicos, por ejemplo, Calpers, los profesores de California tienen fondos importantes en Nueva York, los bomberos, la policía, etcétera, bueno, pero invierten en otras cosas, entonces, construyen central hidroeléctrica y eso necesita personas, etcétera, y eso promueve la conectividad, andas a ver tú, y eso impulsa el producto interno bruto de los países, entonces, fuera que hay muchos detalles que pueden ir al trasfondo ético, etcétera, si las inversiones son responsables o no, el cuidar que se retire esa plata, porque en el fondo si eso va a necesidades básicas, igual va a redundar en algo, por ejemplo, que vayan a comprar supermercados, entonces, que suban las acciones inventos de Sencosud, ¿entiendes? Entonces, eso podría impulsar quizá un crecimiento en el corto plazo, pero podría destruir en el largo plazo, entonces, yo he estado de acuerdo con nuestro ex decano, digamos, el ministro de la escuela de gobierno, que tuvo super hartos resguardos para mirar eso, quizá enfocado mucho en la experiencia muy reciente de Perú que había generado eso, ¿entiendes? Entonces, miren, datos en tiempo real del mercado, para que no nos quedemos solamente en la teoría, estas son las tasas de interés que se otorgan hoy en día. Entonces, esta es la página de BTG Pactual por si acaso, que te va mostrando, por eso los números se han movido, lo que están dando los mercados. Entonces, por ejemplo, voy a ir rayando aquí. Voy a ponerle rojo o naranjo para que sea bien. Bono del central en pesos a dos años. ¿Cuál es la tasa que te promete efectiva anual? 0,30%. Eso es en pesos. A cinco años te promete un 1,55. A diez años te promete 2,5%. Por lo tanto, si es bono del central en unidades de fomento, a cinco años te ganas menos 1%. Pásame 100 unidades de fomento y te prometo que todos los años pierde una. Eso es lo que te dice. Pero con seguridad la pierde. No podrías perder tres. Yo te aseguro las pérdidas. Y hay gente comprándola, por eso ven que está bajando el precio del bono hoy en día o está subiendo el precio de los otros bonos porque eso es razonable para la gente. Ya, pero eso se va a corregir en el largo plazo. No. Bono del central en UEFA a diez años renta en menos 0,32%. Entonces, ¿uno querría que una AFP invierta en estos bonos o no? Depende, bro. Depende de qué? De si es que uno está en uno de los fondos que es bien conservador, uno quisiera asegurar su plata y por último, al no tener tanta adversidad al riesgo, uno prefería perder asegurado algo a que varíe demasiado. Perfecto. Ese es un concepto que vamos a empezar a depurar desde la próxima semana. Mira, prefiero asegurarme de perder que comprar bonos de la polar que quizás tiene una rentabilidad prometida de 106% en algún momento cuando el bono se transaba al 6% del valor par. Pero no podría perderlo todo. Entonces, quizás para un fondo E no hay muchas opciones. La ley solamente lo deja invertir en instrumentos soberanos, en bonos, que ya hay algo más seguro que la acciones y que además sean de instituciones que tienen una capacidad soberana, o sea, podrían imprimir billetes al Banco Central o algunos instrumentos money market del mercado muy corto plazo, papeles comerciales, es decir, bonos a menos de un año de los bancos o depósitos a plazo o cosas de ese tipo. Pero el tesoro que decíamos que hace 30 años, hace 40 años rentaba 10%, miren, un US Treasury a dos años 0,16% simple anual y a cinco años 0,32% y a diez años 0,71%. Entonces hay que darse con una piedra en el pecho que los fondos suban porque el resto es bajar. Entonces, por eso que aquí lo que hay que mirar es el costo alternativo. Bueno, si no invierto en esto, ¿dónde invierto? Porque todos siempre creen que hay una mejor inversión que esto. Típico que uno pregunta en finanza a uno, ya, pero si este proyecto es malo, ¿qué hago? ¿Invierto en otro? Ya tráeme otro. Si la empresa no tiene infinitos proyectos de inversiones reales en activos, digamos, maquinaria, terreno, edificios o inversiones financieras en instrumentos financieros o activos o pasivos financieros, ya tráeme otro proyecto. No, es que, bueno, pero guardemos la plata, ya, guardemos la plata. Si alguien trae los conceptos esenciales de finanza a uno, es que voy a sacrificar el valor del dinero en el tiempo. ¿Se entiende? Y entonces eso produce algo que quizá históricamente había sido quizá menos habitual que uno diga, mira, si hay algo que entiendo del valor del dinero en el tiempo, ¿es qué cosa? ¿Qué significa el valor del dinero en el tiempo? Y esto debiese ser una máxima. ¿Qué es el valor del dinero en el tiempo? ¿Alguien lo podría resumir por un punto premio? ¿El costo de oportunidad? Es cierto, pero yo prefiero el dinero hoy o mañana. Hoy día. Hoy día. Listo. Un punto premio. Prefiero el dinero hoy que mañana. Eso es en términos simples del valor del dinero del tiempo. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo prefiero hoy y no mañana? Porque hay un costo de oportunidad que era lo que sugerían al principio. Entonces, hay una insatisfacción temporal de consumo que vamos a ver como la óptica más económica la próxima semana con seguridad. Vamos a decir, perfecto, sí, podría haber que yo prefiero consumir ahora si voy a consumir lo mismo que mañana, pero si voy a consumir 5% más mañana, no sé. Y ahí alguien os sugeriría, bueno, hagamos el valor presente, listo, listo, eso vamos a ver. Pero eventualmente entonces, lo que uno está pensando es que uno va a tener un flujo de caja en el futuro, voy a cambiar de color, lo voy a poner acá arriba, uno podría tener un flujo de caja en el futuro que en el fondo tú dices esto, mira, este flujo de caja voy a hacerlo con uno nomás, pues ya todo el resto sabe, anualidad, etcétera. Vamos a tener eso. Entonces uno va a decir, mira, tenemos todo este flujo de caja, entonces el valor presente es más alto o más bajo que ese flujo de caja. Este de acá, llamémoslo uno, podríamos decir que uno es más bajo o más alto que dos. ¿Nadie lo tiene claro? ¿El valor presente es más alto o más bajo que el valor que el flujo de caja que voy a obtener en el futuro? Igual o no. ¿Más bajo? Más bajo, ¿por qué es más bajo? ¿Por qué debiese ser más bajo? Por la tasa de descuento. Porque dado que estoy sacrificando esto, tú aprecias menos que te llegue un millón de pesos en 100 años a que te llegue un millón de pesos ahora ya. Y por eso que es lógico para ciertas personas que tienen una tasa de descuento alta porque están en un riesgo de ingresos, de comer, de servicios básicos, etcétera, alto, que retiren su 10% hoy en día. Para otras personas quizás están justamente en un punto de equilibrio. Pero alguien dice, oye, si mi pensión va a ser una mugre en 30 años más, ¿para qué voy a esperar a desfasar la mugre? Mejor quizás puedo consumir eso y hacer otra cosa más importante hoy en día y hacia futuro proveo y eso es una decisión súper racional para ciertos segmentos de personas. Pero lo que nosotros suponemos en finanza es que debiese ocurrir esto si las tasas de interés son positivas, es estrictamente mayor que eso y entonces diríamos que esto para no arruinar el curso de finanza uno lo suponemos pero quizás eso no es la realidad de los mercados. Particularmente cuando yo estaba en el banco en la mesa de dinero en el 2012 fue la primera vez que un bono se transó a tasas negativas a Alemania en ese momento en enero del 2012 pero después ese fenómeno se convirtió en algo bastante más habitual y ese es tu universo invertible. Entonces por ejemplo voy a volver a los datos de internet y con eso ya vamos a cerrar esta primera clase. Podemos decir mira bonos de Suiza investing. Entonces fíjense que los bonos en los que invierten porque ya planteamos la idea de que hay gente que prefiere que sea seguro a rentable pero hay gente que prefiere que sea rentable a seguro son tus dos cosas que optimizar o yo maximizo la rentabilidad o minimizo el riesgo y eso es lo que vamos a estar depurando matemáticamente todas las siguientes siete clases. Pero si ustedes ven acá vamos a ver que tenemos particularmente las rentabilidades que tienen los bonos de Suiza. Entonces fíjense que voy a correr el gráfico un poquito más abajo tenemos aquí que los bonos o lo que te paga Suiza por dejar un depósito a plazo por un día es menos como a 089% al año. Es súper malo ser simple o ser efectivo. ¿Sí? Y eso no mejora mucho más si a un mes a una semana a tres meses a lo que sea. Entonces uno dice chuta ahí ya tiene bajas expectativas de rentabilidad. Entonces dice ya bueno no invirtamos en Suiza. ¿Entiendes? Si va a decir ah ya invirtamos en otra cosa y fíjense que eso no se revierte prácticamente en ningún plazo. Inclusive a 50 años las tasas son negativas. Aquí en el gráfico uno puede pensar ya y hace un año eran más malas todavía que esta curva celeste. Hoy actual es la azul y hace un mes quizás eran algo mejores pero ninguna superaba a cero. Entonces el primero fue Alemania. Voy a ir contra Alemania. Entonces que ahí ya es parte o una parte significativa del capital a donde pueden invertir los fondos de pensiones insisto sean privados sean públicos invierten en algo que les traiga rentabilidad. Bueno Alemania también en prácticamente todos los periodos hasta los 30 años tiene tasas negativas y te va a pasar lo mismo con Francia y con el país que quieran ver prácticamente en Europa con excepción de Grecia. Entonces fíjense que esto crea un nuevo panorama económico que tú dices ya pues acostumbrémonos a las tasas negativas o a las cero ya bueno las inversiones ahora rentan cero el costo de capital de oportunidad la tasa de descuento es cero. Entonces si tú decías hace 20 años hoy el proyecto te da un 8% de rentabilidad un asco no rechaza eso. Bueno y tía te da una bien en el pecho encontrar un proyecto que te dé 8% de rentabilidad ¿se entiende? Entonces ¿cuánto es ese costo alternativo? ¿Cuánto es la alternativa? ¿Cuánto es el riesgo de esa alternativa? Es lo que uno debiese hacer porque en el fondo y con esa pregunta cerramos la clase hoy uno se pregunta ¿por qué alguien invertiría en algo que tiene una tasa negativa? ¿Alguien sabe por qué? El futuro es muy incierto ¿Pero y por qué no me guardo la plata bajo el colchón o en la cuenta corriente? Porque no sé si voy a perder incluso más entonces prefiero tener una pérdida asegurada que no saber Porque la alternativa es más mala ¿se entiende? La primera vez ocurrió por dos cosas la primera vez con Alemania ocurrió esto los fondos de pensiones que son lo que más mueven los montos en los mercados financieros dijeron mira yo tengo que tener diversificación algo que nosotros vamos a estar hablando pero no puedo apostar toda la plata en un solo tipo de instrumento ni en un solo país ni en un solo formato sino que tengo que distribuir esto geográficamente listo de tu 100% habrá que invertir un 30% en Europa listo ¿en qué cosa? ya en euro ah porque podría ser libre esterilina franco suizo corona sueca listo en euro ¿qué países euros tengo? bueno justamente el 2012 crisis después de la eurozona digamos de la deuda soberana de Europa que venía después de la crisis subprime donde a los países se le empezó a volver muy complicado pagar su deuda externa y estaban contagiados los PICS Portugal Irlanda Grecia y España fundamentalmente y tenían bonos que eran categoría chatarra su clasificación de riesgo en menos que triple B menos los fondos de pensiones por ley no los pueden comprar entonces ¿qué dijeron? bueno ¿qué me queda? me queda Holanda me queda Noruega no, no está en euro ah chuta ¿qué me queda? bueno Holanda ya cómprate todos los bonos de Holanda y te gastaste el 1% y tengo que colocar el 30% grandes que tengan realmente hartos bonos transándose para que se puedan comprar Alemania y Francia y entonces como hubo un exceso de demanda por los bonos de Alemania de repente tú prometías pagar 100 euros en 6 meses más y había gente que te pagaba 101 euros por eso y ahí fue el primer momento en que se dieron las tasas negativas algo que era súper raro hace 8 años pero que quizás es lo normal hoy en día y esas perspectivas van hacia futuro para reactivar la economía ¿qué hacen los bancos centrales? ¿qué hacen los bancos centrales para reactivar la economía? bajan la tasa de interés bajan la tasa de interés y fíjense que el banco central y la reserva federal y el banco central europeo las tienen a unos niveles ridículamente bajos las bajan para que nadie ahorre y todos se consuman la plata bueno en el mediano plazo no se ve que esas tasas vayan a subir o no vayan a subir lo suficiente a rangos positivos entonces por esa razón cuando se planificó un sistema con bonos que rentaban 10% las acciones rentaban 20-30% buenísimo entonces lo que ha sido el promedio quizás y algo que vamos a discutir también el promedio hasta el momento quizás no representa bien la esperanza en el futuro por esa razón las pensiones quizás se ven si el panorama es negro ahora se ve mucho más negro para nuestro hijo lamentable ¿sí? ¿dudas? todo claro todo claro perfecto que tengan un buen fin de semana gracias por quedarse estos cuatro minutos adicionales chau chau que estén bien cuídese profe profe que estén bien chau 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 chau